y ahora vamos a conocer el testimonio de los familiares de las nuevas víctimas de la represión 17 rehenes en total que han sido capturados desde el 2 de junio todos se encuentran secuestrados en el chipote excepto cristiana chamorro que está bajo arresto domiciliar desde hace 18 días y se le ha permitido la visita de sus familiares los demás presos están completamente aislados y no han tenido ningún contacto con sus familiares o abogados walter gómez y marco fletes presos desde hace 22 días arturo cruz preso desde hace 14 días félix maradiaga y juan sebastián chamorro 12 días en la cárcel jose palé violeta granera y josé adán aguerri 11 días tamara dávila 8 días en el chipote dora maría telles a la margarita vigil hugo torres huyén barahona y víctor hugo tinoco 7 días luis rivas anduray y pedro vázquez cuatro días en aislamiento en el chipote cindy regidor conversó con berta valle esposa de félix maradiaga y con ana maría chamorro hermana de juan sebastián chamorro con ana lucía álvarez sobrina de ana margarita vigil y hermana de tamara dávila y también con cristina tinoco hija de víctor hugo tinoco y con peltier barahona hermanos de su bien barahona y nos cuenta la historia los familiares de los rehenes políticos detenidos en las últimas semanas por el régimen ortega murillo se debaten entre la incertidumbre y la indignación todos están preocupados porque no han visto a sus seres queridos después de varios días de cárcel y tampoco han tenido contacto con sus abogados defensores hoy se cumplen 12 días de su desaparición porque técnicamente esa es la palabra con que se debe nombrar no sabemos nada acerca de él oficialmente no se nos ha notificado dónde está cómo está tampoco se nos ha permitido a la familia verle conforme establece la ley y tampoco se le ha dado acceso a su abogado si ellos solicitan verle como están establecidos días de visita les dicen que necesitan una orden judicial para poderlo hacer y en el caso particular de la hermana de félix que ya presentó una solicitud ante el juez para poderle ver no ha recibido ningún tipo de respuesta asumimos que está en el chipote pero no lo hemos visto hasta no verlo no podemos decir que está ahí los alimentos depende en la mañana a veces te dicen que sólo agua después agua ya no que si una fruta o una galleta pero comida comida sólo que pudimos llevar los primeros dos días de ahí nos dicen que ellos tienen suficiente comida les preguntamos qué significa eso y no te dan respuesta nos presentamos tres veces al día intentando pasarle agua sus cosas de aseo personal y pues la verdad es que cuando preguntamos y cuándo vamos a hablar con él por ejemplo este jueves que se supone que hay un letrero ahí en la dirección de auxilio judicial que dice que los martes y los jueves son los días de visita entonces yo le pregunté verdad la oficial que nos estaba recibiendo que si podíamos ver a mi papá y me dijo ella no tenemos ninguna indicación sobre eso yo le digo cuándo nos van a indicar cuándo el detective se va a comunicar con nosotros cuándo nos van a decir o sea no no lo han dejado ver ni al abogado que lleva el caso verdad ni a nosotros como familia a los familiares también les preocupa que se desconoce la situación del proceso legal de los detenidos ninguno de los familiares de las personas detenidas en las últimas semanas sabemos absolutamente nada nuestros familiares y además de eso están en situación de indefensión porque como se han estado haciendo audiencias privadas y secretas nosotros nos damos cuenta que algo ha sucedido en ese sentido porque de repente sale un comunicado oficial de la supuesta fiscalía de la república nuestros abogados y abogadas fueron a los juzgados no les dieron razón verdad han estado consultando la página donde se supone tiene que estar toda la información pública es la el sistema nicaragua y no ha aparecido en ningún momento ninguno de los expedientes judiciales entonces lo que nosotros hicimos fue acudir a instituciones estatales a otras instituciones del estado verdad como romería verdad ir y ir hasta que conseguimos información entonces como suponemos como supusimos en ese momento que como habían hecho una audiencia a puerta cerrada con esta estrategia de asignar defensores y defensoras públicas para que las arbitrar las violaciones al debido proceso queden ocultas estamos haciendo agotando toda la estrategia legal o sea nosotros lo estamos haciendo todo legalmente por eso se introdujo el recurso de exhibición personal el lunes y estamos haciendo todo lo legalmente posible el problema es que el gobierno no está actuando legalmente porque ya le puso entiendo a mi papá un abogado de oficio ahí para que lo defendiera verdad y ya la juez por eso fue la juez uve a la que mandó luego el allanamiento o sea para su investigación o sea ellos o sea aunque nosotros hagamos las cosas legales como deben de ser verdad el poder judicial está lógicamente bajo completamente bajo el mando del poder ejecutivo lo que a nosotros nos importa es que lo podamos ver que podamos tener acceso a ella y que ella pueda tener acceso a una defensa de su elección no que le estén poniendo abogados de oficio que no ha escogido ella cuando ella ya había expresamente designado una abogada entonces a nosotros nos preocupa muchísimo el hecho de que simplemente estén aislándola de sus familiares y que no respeten los derechos de nosotros como familiares que tenemos totalmente el derecho a verla todos los presos aquí en cualquier parte del mundo tienen derecho a ver a sus familiares igual que el resto de presos que están ahorita en esta oleada sabemos que los están investigando pero tampoco no vemos la necesidad de que estén presos ahí en el chipote perfectamente pueden estar en su casa la única bajo arresto domiciliario de los opositores detenidos en las últimas semanas es cristiana chamorro quien ha sido visitada por sus familiares se presume que el resto se encuentra en la dirección de auxilio judicial en las oficinas conocidas como nuevo chipote ahí ninguno ha tenido contacto con sus familiares el precandidato presidencial arturo cruz conversó una vez con su abogado por 20 minutos pero no le han permitido que sea visitado por sus familiares los denunciantes temen también por la salud e integridad física de los opositores arrestados nuestro principal temor es que haya una descompensación de su salud su tema de hipertensión arterial es bien crónico es bien delicado nosotros queremos que nos lo muestren queremos ver que no esté lastimado queremos saber si él está tomando sus medicamentos él es una persona mayor verdad él es de la de la persona histórica para que luchó contra la 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 dictadura verdad somos cista y es una persona porque tiene enfermedades a sus 67 años de edad queremos ver que está ahí queremos saber de su estado de salud ya sabemos lo que es el chipote verdad sabemos que el chipote ha operado como un centro de tortura verdad como un centro donde se han documentado sistemáticamente actos de tortura y maltrato sabemos que existen celdas de aislamiento también en donde hay acceso diferenciado a luz donde hay acceso diferenciado a ventilación y demás y a comunicación entonces todas esas situaciones y condiciones verdad nos tienen realmente preocupados es devastador pues no tener información es devastador pues hacer todas las conjeturas que hacemos en nuestras cabezas porque no tenemos información y por otro lado sabemos de lo que es capaz este régimen en mi caso particular además tengo una tengo la preocupación fundamental pues de que las mis tres familiares verdad además son mujeres y las mujeres sufrimos violencias particulares los familiares también han sido víctimas de acoso y asedio policial han sido noches de insomnio ha sido una zozobra de que vuelvan a llenar la casa aparte Cindy que nosotros estamos experimentando persecución no sé los otros compañeros los otros compañeros este que tienen detenido a sus familiares verdad pero pero nosotros si experimentamos persecución vigilancia verdad tomadas de fotos por ejemplo ayer estábamos sentados y sentadas en la sala de espera y pues comenzaron unos oficiales pues ahí a tomarnos fotos a tomarnos vídeos igualmente cuando vamos a los juzgados también nos toman fotos nos toman vídeos de repente estamos haciendo cuando queremos interponer algún recurso en la sala de los juzgados pues de repente entran policías ahí a pasar dicen nuestros nombres o hay civiles no identificados afuera verdad que de repente hacen comentarios verdad sobre nosotros y nosotras entonces es un es una práctica verdad sistemática también de hostigamiento para familiares uno para 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 que nos callemos verdad para que no sigamos nuestros procesos de demanda de justicia y de libertad entre la zozobra y las angustias surge la solidaridad nosotros como familiares de presos políticos nos estamos organizando y bueno una de las vías de comunicación son estos grupos de de whatsapp no donde todos compartimos actualizaciones de nuestros familiares si alguien necesita algo entonces las otras familias le ayudan tenemos un grupo de apoyo como familia porque familia de personas que viven fuera de managua no tienen la disponibilidad de venir a a dejarles comida a sus presos pues y este es un momento de que nos estamos uniendo todos para apoyarnos la detención de los opositores trastocó las vidas de sus familias y seres queridos es básicamente una situación de incertidumbre verdad eh absoluta la que estamos viviendo situación además que no es única de nosotros y nosotras pues ha sido una práctica sistemática del régimen desde hace tres años es decir cientos de familiares han estado en estas mismas circunstancias en el pasado y siguen estándolo ahora porque tenemos además más de ciento treinta y cuatro personas presas políticas en este país él siempre está al pendiente de todas sus hijas yo como me diagnosticaron cáncer hace una metástasis de cáncer porque yo tengo cáncer hace diez años los mismos médicos me dijeron usted no puede estar sola váyase con su familia entonces yo me vine y mi papá me ayudó me fue a traer en todo lo que es mi mudanza y cuando yo estaba con la quimioterapia mi papá se iba conmigo mi sobrino por ejemplo está preguntando por su mamá diariamente está preguntando por su mamá y nosotros ahí no sabemos en qué momento que decirle qué cosa porque no sabemos en qué momento vamos a poder tener acceso a ella entonces es una incertidumbre un estrés que le están causando no sólo a su mamá que es una persona de la tercera edad a su esposo a su hermano que que estamos nosotros preguntando pero también a su sobrino a mi sobrino perdón a su hijo que tiene cuatro años y el niño está preguntando diariamente por su mamá quisiera ver a mi esposo no no solamente cindy porque porque está preso ahorita o sea tenemos más de 14 meses de no podernos ver y el secuestro de félix no fue el 8 de junio félix ha estado secuestrado desde antes desde el momento en que el gobierno de nicaragua le negó su derecho a recibir su pasaporte para poder viajar desde el momento de que la policía nacional le mantuvo custodiado 24 horas 7 días a la semana para que no pudiera salir fuera de managua mi anhelo es poderlo ver pronto abrazarlo y ver a todos los presos políticos libres que no se merecen estar en las mazmoras del régimen es el anhelo compartido por el resto de familiares de los opositores detenidos yo lo que quiero ver es a mi papá libre a todos los presos políticos libres tanto los que se han este apresado en los últimos 20 días tal vez e incluso a los 132 presos políticos que llevan más de 100 de 460 días presos o sea yo lo que quiero es libertad verdad yo quiero ver a mi padre solo le pido a dios dios no me quiero morir sin ver a mi papá libre a todos los presos políticos libre y a mi nicaragua libre están violando sus derechos humanos verdad y queremos verlo saber que está bien y nada estar apoyándolo y aquí estamos como familia como familia vamos a estar siempre acompañándola siempre acompañándola su familia nunca la va a dejar de acompañar esté donde esté esté donde esté simplemente la gente que la tiene captiva no lo puede hacer más difícil y no lo puede hacer más incómodo pero nosotros siempre vamos a estar ahí y eso y eso todo el mundo todos los restos familiares tienen esa misma actitud la fortaleza de estas mismas mujeres nos sostiene creo yo verdad yo para mí era importante hacer esta esta entrevista aquí y le decía al inicio a ivet este es un mensaje que samara dejó en la pizarra justo antes de que la llanaran y dice quiero y necesito estar bien hacerles un acto de rebeldía contra el régimen y un acto de amor hacia mí entonces vamos a seguir en resistencia no nos vamos a rajar ese es nuestro compromiso con todas las mujeres presas con todas las personas presas pero también con nuestra convicción por por nicaragua no y por nuestro nuestra convicción por no solamente la libertad porque creemos firmemente que esta libertad tiene que ir acompañada de democracia y con democracia no solamente creo que tiene que ver con el tema de las elecciones sino que también tiene que ver con poder vivir vidas dignas todos y todas y también con con la justicia sin impunidad en este país